Bienvenidos seres humanos que tuvieron la genial idea de hacer clic en este vídeo, bienvenidos al canal Pancho en 70 milímetros, en esta oportunidad para hablar del regreso de Marvel a los cines con Black Widow, la viuda negra protagonizada por Scarlett Johansson por supuesto. Esta película es interesante de comentar porque siento que las opiniones o repercusiones que ha provocado en la gran mayoría han sido divididas, hay quienes la defienden a muerte, hay quienes dicen que es la mejor película de Marvel en mucho tiempo y otros que opinan todo lo contrario, que es floja, que no aporta mucho a toda esta ecuación de superhéroes y yo la verdad es que me siento igualmente con sentimientos encontrados, básicamente un 50 y 50 en la gran mayoría de cosas, pero vamos a ir por parte para que entiendan más o menos hacia dónde va mi comentario. Black Widow es una entretenida película, me pareció mucho más entretenida de lo que yo esperaba y eso es por supuesto positivo. La pasé bien viendo esta película y me hizo recordar esos tiempos donde yo simplemente veía a Marvel no por un tema de, oh es que tengo que ver esta película porque está conectada a la siguiente y a la subsiguiente y a la subsiguiente, sino simplemente para divertirme, para pasar un rato agradable y siento que esta película lo logra, entonces es más entretenida de lo que esperaba desde ese punto de vista. Ahora bien, hay algo que me pareció sumamente extraño o curioso, si se quiere, que son los primeros 15 minutos, 15 a 20 minutos. En primer lugar siento que la película arranca con un tono sumamente serio, con un tono que logra establecer bien algunas dinámicas y con un prólogo interesante, bastante atrapante desde un punto de vista de la historia y de los personajes. Y luego vienen las secuencias de créditos iniciales más increíbles que Marvel ha entregado en mucho tiempo. Top 5 de mejores secuencias de créditos iniciales de todo el MCU, o sea realmente impactante, ya en ese momento la película me tenía por completo. Lo que pasa después varía, pero el inicio de la película me parece muy muy sólido. Ahora bien, hablemos de dinámicas, hablemos de químicas en pantalla. Scarlett Johansson y Florence Pugh son simplemente monumentales. La química que tienen en pantalla como estas hermanas ficticias es invaluable. Realmente cada escena con ellas dos las disfruté a muerte, increíble química y me encantaría verlas a futuro en más proyectos la verdad. Entonces tenemos un inicio sólido y tenemos una química entre estas hermanas sumamente jocosa, interesante y atrapante. Ahora bien, estamos hablando de una película que tenía una gran responsabilidad. Estamos hablando de una película que tenía que darle homenaje a este personaje de la viuda negra, pero también tratar de cerrarlo. Porque como ustedes saben, los eventos de Endgame realmente finalizaron todo el argumento de este muy querido personaje que Scarlett Johansson supo llevar a la vida de una forma magistral. Entonces, luego de Endgame, realmente todos los que disfrutamos de este personaje queríamos una cinta que logre cerrar las tramas, que logre homenajear, pero a su vez dar un digno cierre, un digno final, una digna conclusión a la historia de Natasha. En lo personal siento que esta película no lo hace tan bien. No llega a ese nivel de lograr un buen homenaje, pero ya voy a llegar a eso. Ok, entonces, tenemos un inicio poderoso. Un inicio que yo no me esperaba que tuviera esa intensidad y de hecho destaco por completo la actuación de la hija de Mila Jovovich. Creo que se llama Iver Anderson, me parece, que está muy bien como la versión niña de Natasha. Realmente transmite muchísimo en las pocas escenas que tiene, así que increíble. Lo más probable es que tengamos una futura actriz ahí también. Entonces, un prólogo interesante y unas secuencias de créditos iniciales brutales. Luego, me parece que gran parte del primer acto y segundo acto es bastante trepidante la película, pero trepidante no al 100% positivo, porque creo que la película sacrifica mucho desarrollo de personaje en este primer acto para tirar acción. Saltamos de una escena de acción a escena de acción. Pasamos de momento de pelea a momento de pelea una y otra vez en el primer acto y parte del segundo acto. Y siento que, aunque es una acción que está bien filmada, que es siempre entretenida, llega un punto en el que yo decía, ok, creo que esto es como demasiado, me han tirado demasiada información explosiva en el rostro y realmente como que me gustaría calmar un poco las aguas para saber más de estos personajes que se nos presentan. Entonces, está bien que hay acción, porque la película siempre es entretenida, pero tal vez fue mucho en un inicio. Yo sentía como que realmente la historia estaba sacrificando mucho de los personajes solo por la explosividad. Entonces, tal vez por ese lado no me agradó mucho eso, pero está bien. Es una película que siempre es entretenida y todos estos momentos de acción realmente los disfruté. Que dicho sea de paso, las escenas de acción están todas muy bien filmadas en su mayoría. Hay algunos momentos donde el CGI decae bastante, hay unos momentos donde la pantalla verde o en general los efectos visuales se ven falsísimos como de PlayStation 2, pero bueno, son momentos determinados, así que no arruinan la experiencia visual si se quiere decir así. Entonces, me parece entretenida. Es una película entretenida, es una película disfrutable y creo que sirve muy bien como el retorno de Marvel a los cines, porque tampoco es una película tan grandilocuente. Es más centrada en un personaje, entonces como que también recuerda a las películas de antaño de Marvel donde hacían lo mismo, donde se presentaba un personaje en solitario, su dinámica con su familia, con sus amigos. Entonces, yo aprecio eso. Siento que la película sí logra llegar a buen puerto desde ese punto de vista. Ahora, por otro lado, se roban la película dos actores en lo personal, en mi opinión, que son Florence Pugh y David Harbour. Vamos por partes. Florence Pugh es perfecta. Florence Pugh es maravillosa, es una diosa. En cada película que sale simplemente se roba el show, así que aquí no es la excepción. Me encantó, me encantó. Siento que desde el momento en que sale en pantalla ya se roba el protagonismo en todo. Pero sorprendentemente, David Harbour no se queda atrás. Siento que, bueno, una vez que él ya está en pantalla, una vez que su personaje llega al argumento central, es increíble. Es increíble, es simpático, dinámico. Me encantó todas las veces que intentaba soltar sus sentimientos pero no podía. Siento que es un personaje que tal vez no se exploró tanto, pero una vez que está en pantalla, David Harbour le saca el jugo al máximo. Así que ellos dos se roban la película, en mi opinión. Lamentablemente, y aquí ya llego a lo negativo, si se quiere, aunque por supuesto usted puede empezar diferente. Lamentablemente siento que esta película no llega al nivel de homenaje o cierre del personaje. Siento que hay cosas que se sienten un poquito metidos a la fuerza, no puedo decir detalles porque serían spoilers, pero hay algunas cosas que no logran cerrar bien, encajar bien dentro de la historia del MCU. Y por otro lado, hay otras cosas que no se explican bien, no tienen una respuesta, no tienen una conclusión para un personaje que, bueno, spoiler, ya está muerto, falleció en los eventos de Endgame. Entonces como que esperaba más conclusión a algunas cosas, pero no las tenemos. Y de nada ayuda, que yo creo que este es un problema que no es de la película, pero también la afecta muchísimo. Esta película salió muy tarde. Lo han dicho otras personas y yo pienso lo mismo. Esta película salió muy tarde. Tendría que haberse estrenado tal vez cinco años atrás en el pasado desde el punto de vista narrativo y desde el punto de vista de nuestra realidad. Debería haberse estrenado muchísimo antes de esta película, mucho antes que la pandemia, mucho antes que todos los eventos de Endgame, Infinity War. Porque la película se siente simplemente como un capítulo más en la vida de Natasha Romanoff. Y a pesar de que intenta reflexionar de su personaje, a pesar de que nos intentan dar una historia de origen de su personaje, que está muy bien y siento que sí logra otorgar más detalles, se siente como un capítulo. Se siente como un momento determinado entre Civil War y Infinity War. Entonces como que varios de los eventos, de los acontecimientos de la historia, no pegan realmente con el resto del MCU y se siente muy aparte y no se siente como que estuviéramos viendo una real conclusión de la historia de este personaje, de los Avengers. Entonces desde ese punto de vista siento que no llena al 100% las expectativas de lo que una película conclusiva debería ser de este personaje. Por otro lado, dos grandes defectos de la película que me impidieron que realmente la disfrutara al 100%. En primer lugar, el tercer acto. ¿Por qué todos los tercer actos? Todos, absolutamente todos tienen que ser grandilocuentes. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que explotar un edificio entero? ¿Por qué tiene que explotar una instalación? ¿Por qué se tiene que caer una nave? ¿Por qué tienen que destruir media ciudad? ¿Por qué siempre tienen que irse por el cliché de wow, la parte final tiene que ser grandilocuente? Entonces explotemos un edificio entero y que ahí pase todas las peleas. Es sumamente forzado, no me impresionó para nada, incluso me pareció bastante aburrido de no ser por peleas entre personajes más determinados. Entonces me parece una pena que en el 2021 sigamos con este cliché forzado de tercer acto en donde todo tiene que explotar y ciudades enteras o una nave entera tiene que explotar y caer y todo. No era necesario. Podría haber sido un final mucho más pequeño, centrado, que no requiera de tantos efectos visuales o de explosiones. Pero bueno, esta igual es mi opinión y puede que ustedes opinen diferente. Y finalmente el villano. Taskmaster, ok, sí pasa la prueba por los movimientos, escenas de acción. Yo no soy lector de cómic, entonces no puedo hablar mucho más allá de eso. Pero el villano en sí, interpretado por Ray Winston, el gran actor Ray Winston, es terrible. Es terrible, es pésimo, es sumamente de una sola línea, un villano del que no se sabe absolutamente nada, simplemente es malo porque es malo. Le dan muy pocos detalles de lo que realmente puede ser y en general se queda en eso, en un villano guajaja, soy muy malo, puedo controlar a todos y listo. Y la forma en la que, bueno, es vencido es bastante fácil al final del día. Así que, los villanos, ne, el tercer acto, ne, y caen algunas cosas clichés de películas de Marvel que lamentablemente no llegan al nivel de una película que debería concluir una historia tan importante como la de Black Widow. Así que, en conclusión, Black Widow sí fue una entrada bastante entretenida de este MCU, vamos a decir, y fue un regreso de Marvel a los cines bastante entretenido, dinámico, simpático, pero yo en lo personal siento que no alcanzó a llegar a ese nivel de conclusividad, vamos a decir, o de finalización de la historia de este personaje tan querido. Tiene sus momentos, hay momentos de reflexión, hay momentos íntimos, momentos emotivos, pero siento que no logra llegar al nivel adecuado como para que uno diga, sí, esta película es la que realmente merecía Natasha Romanoff. Pero aún así, es entretenida, dinámica, con harta acción, y bueno, Florence Pugh es perfecta, así que, ya solo con el hecho de verla, para mí es suficiente. Pero bueno, díganme en los comentarios si es que ya la vieron. ¿Qué les pareció? Y si no la han visto, ¿qué esperan de ella? Si les gustó el video, denle like, si no les gustó, denle like, suscríbanse para más, y nos estaremos viendo en un próximo contenido. ¡Chau!